Bueno, señor René Rubi Figueroa, señores directores de escuelas y departamentos, señoras académicos, estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, personal administrativo, representante de la Vicerrectoría de Transporte y Extensión, distinguida audiencia. La Universidad Tecnológica Metropolitana es una institución de educación superior de carácter público, cuyo propósito esencial es entregar una formación integral al estudiante, con preferencia en el que hacer tecnológico con una especial vocación de servicio, cuya misión es formar personas con altas capacidades académicas y profesionales en el ámbito preferentemente tecnológico, apoyadas en la generación, transferencia, aplicación y difusión del conocimiento en las áreas del saber que le son propias. Para contribuir al desarrollo sustentable del país, eso está dentro de los sellos, del país y de la sociedad de la que forma parte. Para alcanzar esta misión, la institución esencial el vínculo o relación que establece con el entorno de que forma parte y donde desarrolla su quehacer institucional. La UTEM y particularmente la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión, han definido como un eje estratégico a las carreras de pregrado de la universidad, con el fin de fortalecer la vinculación con el medio. En este contexto, se ha definido la estrategia Foco en Carreras, la cual surge a partir de un proceso diagnóstico, elaboración de alineamientos estratégicos de vinculación con el medio, todo esto por facultad, con miras a la mejora continua y cierre de brechas en las unidades académicas. Todos sabemos que las unidades académicas, las carreras específicamente, están en este momento en etapas de, o por una parte, evaluación de las carreras, o en otra parte, superación de brechas. Ahora, el proceso de evaluación y su relación con las carreras que ya están acreditadas, y el proceso de cierre de brechas son aquellas que están en proceso inicial. Es así que, consecuente con lo anterior, la Escuela de Prevención de Riegos y Medio Ambiente, a través de la gestión de su director, Don Eris Quirós Verdugo, que es muy grato saludarlo porque, dicho sea de paso, hemos trabajado muchas veces y por mucho tiempo en el rediseño inicial de las carreras. Ha sido un momento muy grato, trabajando a veces los dos solos al inicio, porque era casi incomprensible, por ejemplo, por el año 2013, rediseñar las carreras y además de, no solo rediseñarlas, sino que incorporar actividades que tengan que ver con el sector externo, pero con la participación estudiantil. Eso ha sido un desafío interesante y realmente importante. Bueno, me estoy saliendo un poco del protocolo, pero es que uno se entusiasma, ¿no? Bueno, de acuerdo a lo anterior, se ha organizado entonces la presente actividad, la cual se desarrolla en el contexto del fortalecimiento de competencias y también del perfil de la carrera de Ingeniería Civil en Prevención de Riegos y Medio Ambiente, organizando para tal efecto la charla de tratamiento de residuos industriales, impactos ambientales, métodos de prevención y control. Bueno, la temática abordada y en realidad la que va a abordar, la generación, la producción, gestión, disposición final y medidas de gestión y tecnología de tratamiento de residuos industriales, lo que llaman líquidos en realidad, lo que habitualmente se llaman RILES, con el propósito de minimizar impactos ambientales en el entorno. Se espera, y en realidad el propósito de la charla del día de hoy, es que esta temática que será expuesta por el doctor señor René Rubi Figueroa, que le doy la más cordial bienvenida, muy grato, su contribución permite el fortalecimiento del logro de aprendizaje de asignaturas y del perfil de egreso de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en Hora Civiles, perdón, Ingeniería Civil en Prevención de Riegos y Mediambiental. Bueno, para este grato momento doy a todos los presentes mi más cordial bienvenida, que esta tarde sea un momento muy grato, podamos compartir y discutir y analizar aspectos que son tan relevantes como producto de esta charla, y dejo entonces al anfitrión para que presente a nuestra charlista, invitado, al cual le doy un afectuoso saludo, y a todos los presentes muchísimas gracias por su participación. Gracias, señor Decano. Previo a la presentación de nuestro importante expositor, tengo que mencionar algunas situaciones, algunas consideraciones para situar también el contexto como usted también muy bien lo ha situado, y tengo que decir que la Universidad Tecnológica Metropolitana, a través de su grande desarrollo estratégico 2016-2020, ha establecido distintos desafíos entre los cuales se presentan o se destacan como labores fundamentales y transversales para el desarrollo de la institución, el tema del aseguramiento de la calidad, y por supuesto la vinculación con el medio, situación que ahora nos convoca. A su vez, nuestra casa de estudio también cuenta con ciertos lineamientos que están claramente establecidos en una política, la política de vinculación con el medio para institucional, digamos, y también para cada una de las unidades, en este caso de la escuela y cada una de las carreras. En este contexto y en este sentido, también nuestra carrera de Ingeniería Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente también cuenta con lineamientos de vinculación con el medio propio, que son de la carrera específicamente, donde uno o una de sus acciones o actividades justamente es asegurar el fortalecimiento del perfil de egreso de nuestros estudiantes, de nuestros titulados, y en ese contexto es que quiero comentar que se desarrolla esta actividad de vinculación. Algunas consideraciones globales para que tengamos en cuenta en el desarrollo de esta exposición es que está siendo grabada esta exposición, este seminario, para que dejar también disponible esta grabación en el canal de YouTube, que cuenta la universidad a través de vinculación con el medio. Comento también que aquellos asistentes que estén presentes y que no se hayan inscrito a través del formulario para tales efectos y que hayan tenido link de acceso, pueden anotar también su correo electrónico en el chat para posteriormente enviarles el link de la grabación a sus cuentas de correo. Lo otro que quiero mencionar también es que al final de la presentación del seminario va a haber voy a dejar en el chat un link que los va a derivar una encuesta de satisfacción que va a estar disponible justamente para esos efectos para que ustedes puedan ir completando esa encuesta de satisfacción una vez terminado el seminario. En todo caso, el día de mañana o el siguiente, de todas maneras se les va a poder enviar a aquellos que no puedan contestar en este momento el formulario de satisfacción digamos del evento. Lo otro que quiero también establecer es que solicito que toda consulta relacionada con el tema en particular se realice a través del chat donde iremos nosotros ir recopilando cada una de ellas y se la haremos al final de la presentación al expositor para digamos ordenar un poco la charla técnica y el seminario. Y por último, para no seguir aburriendo y dar pase a nuestro expositor se solicita a todos por favor mantener el micrófono apagado para mejorar el audio de la exposición. Bien, damos paso entonces a nuestro expositor don René Rubí Figueroa tengo que mencionar que don René Rubí es de profesión ingeniero en alimentos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es doctor en ciencia y tecnología de la Universidad de la Calabria Italia realizó también un postdoctorado en el Instituto Tecnológico de Membranas en Italia y actualmente es investigador del programa institucional de fomento a la investigación desarrollo e innovación de nuestra casa de estudios y el tema entonces a desarrollar y a exponer el día de hoy es como bien se mencionaba anteriormente tratamiento de residuos industriales impacto ambiental y métodos de control donde don René Rubí dejo entonces a la audiencia para que pueda iniciar su exposición y muchas gracias por tenerlo presente perfecto muchas gracias a ustedes por la invitación somos de la misma institución mientras voy a estar compartiendo la pantalla pueden ver la presentación ¿no? se ve perfecto perfecto ¿me escuchan bien? se escucha bien perfecto bueno en primer lugar muchas gracias por la invitación y poder mostrar un poco lo que lo que he hecho anteriormente en mi paso por Italia y también lo que estamos haciendo acá en la Universidad Tecnológica Metropolitana como mencionaban en mi presentación yo pertenezco al programa institucional de fomento a la IMAX de MAI que es una institución es un programa que se creó el año 2016 a finales de 2015 2016 en donde llegó Capital Humano Avanzado para poder contribuir a la universidad en distintas instancias principalmente en investigación y poco a poco nos estamos vinculando con las distintas facultades ya sea en participación en algunos ramos de pregrado participación en posgrado también y queremos cada vez contribuir más estamos alojados físicamente en el edificio de ciencia y tecnología un edificio relativamente nuevo que tiene pocos años que está en San Joaquín así que a quienes no lo conozcan quienes no lo han visitado los dejo cordialmente invitados bueno como ya ya mencionaron voy a hablar de los tratamientos de residuos industriales impacto ambiental métodos de control de residuos sólidos y líquidos y principalmente en lo que trabajo yo que son los procesos de separación por membrana ahí les voy a ir contando un poco más bueno la primera diapositiva tiene que ver con lo que estamos enfrentando todo imagínense estamos haciendo una charla online cada uno en su casa cada uno adaptándose a estas nuevas a estas nuevas formas de operar de trabajar de vivir y esto como lo dice el título acá arriba esto es trending topic todo el mundo habla de esto todo el mundo comenta en las redes sociales los estudiantes manejan mucho más que nosotros más que yo que soy más viejo pero este tema se conversa en distintas instancias esto es lo que está pegando en todo el mundo este es el tema trascendental y acá hay una cosa importante porque a nivel científico se están uniendo y están trabajando de manera colaborativa como nunca con un objetivo a nivel global común que es trabajar para llegar a la vacuna del COVID y en este mismo sentido nosotros tenemos otra problemática que es actual y que no es trending topic se habla alguna vez se ven en medios de comunicación ciertos científicos ciertos expertos que hablan de dos conceptos que se utilizan de igual manera pero que no son lo mismo que una cosa es el cambio climático y el calentamiento global el calentamiento global ya viene desde hace muchos años y las metas establecidas en no superar 1,5 grados celsius de temperatura a nivel global según las perspectivas de diversos científicos que se dedican particularmente a la proyección de esto es probable que no lo logremos y eso va a traer una serie de implicancias negativas en el medio ambiente y en el cambio climático ahora cuál es el gran tema ya está completamente identificado a nivel científico a pesar de que algunas personas todavía lo niegan o algunos particularmente algunos líderes políticos de algunos países niegan todavía el concepto del calentamiento global o la atribución al uso de compuestos fósiles a la deforestación a la agricultura y a los procesos involucrados en esto esto está muy reportado y es indiscutible y tenemos que trabajar tenemos que llevar este tema y particularmente ustedes estudiantes de prevención de riesgo y medio ambiente van a ser los futuros profesionales que van a poner este tema sobre la oga van a poner este tema sobre la mesa y eso es muy importante que ustedes tengan sepan que van a llegar una mochila el día que se se titulen y sean profesionales y se muevan en distintos tipos de ambientes ustedes van a tener que ser responsables de poder dar soluciones a esto entonces mucha gente todavía no asocia porque no lo vive directamente los efectos del cambio climático pero si yo les muestro dos imágenes de nuestro país el lago Peñuela la región de Valparaíso de donde yo soy las imágenes son evidentes como vemos acá o en Paine la laguna de Aculeo tiene una reducción importante de agua tenemos una escasez hídrica que es incuestionable pero como a la gente común y corriente en su casa todavía no les dan horas para cortes de agua la gente no asume que este tema es de mucha importancia ahora ¿cuáles son los responsables de este calentamiento global? sin duda como les mencionaba los tres puntos el uso de combustibles fósiles deforestación y la agricultura propiamente tal y nuestro país es particularmente importante es un exportador importante en una serie de productos principalmente este es un país minero eso lo sabemos todos y es incuestionable pero también tenemos una agricultura muy fuerte con un destacado volumen de exportación de vinos de uvas de manzanas y peras ahí ustedes pueden ver las cifras y esta industria sin duda que van a tener que hacer modificaciones efectivas modificaciones robustas en todo su diseño de procesos para poder disminuir el calentamiento global ahora particularmente que es lo que me solicitaron hablar del sector agroalimentario les puedo decir de frente que es ineficiente y demandante eso eso es indiscutible a nivel global el sector agroalimentario utiliza alrededor del 70% de agua y si eso consideramos que el cambio climático está provocando escasez hídrica esto va a ser un problema no va a ser solo un problema el agua sino que el acceso a recursos agroalimentarios utiliza el 50% de la tierra habitable es una cantidad significativa ahora una cosa que uno no entiende pero que es una realidad que un tercio de los alimentos producidos son desperdiciados y al ser desperdiciados generan una gran cantidad de residuos ahora en ciertas cifras se está perdiendo se está generando con esa pérdida alrededor del 9% de los gases de efecto invernadero hay energía perdida y esa energía viene principalmente de combustibles fósiles hay una pérdida de mano de obra o sea hubo gente que trabajó por nada por tirar ese recurso y no ser utilizado por el ser humano y además la pérdida de insumos entonces un proceso es un sistema súper ineficiente a nivel global y en Chile es así también ahora los residuos esta pérdida de residuos y los residuos en general en los procesos de transformación desde materias primas a producto terminado degradan los suelos y generan gases de efecto invernadero ¿por qué? porque es materia orgánica y la materia orgánica es atacada por microorganismos y los microorganismos consumen ciertos nutrientes y generan gases de efecto invernadero principalmente metano entonces todo el sistema al final produce influencia significativa en los gases de efecto invernadero y en el cambio climático globalmente tal entonces cambiarlo tiene que haber un rediseño absoluto de todos los procesos ahora una cosa particular que me gustaría comentarle es que se lo marquen en la cabeza se lo tatúen los más jóvenes es que no tenemos recursos infinitos y tampoco tenemos espacios para la disposición final de estos recursos ahora por suerte vienen nuevos conceptos que ya hace varios años están en boga y probablemente ustedes estudiantes de un área vinculada con esto lo tienen más claro que yo el concepto de economía lineal eso es lo que opera hasta el día de hoy en muchas industrias no solo en Chile sino que afuera también es decir sacamos materias primas hacemos las transformaciones y desechamos lo que no nos sirve y esto tiene un impacto en el medio ambiente sin duda entonces tenemos que cambiar este concepto y nace un nuevo concepto que es la economía circular es decir dentro de toda la cadena desde la materia prima hasta el consumidor final tenemos que repensar para disminuir estos residuos ok entonces de ahí vienen conceptos como el reciclaje la reutilización las famosas 3R que siempre se comentan y se asocian a la economía circular ahora la gente cuando uno le pregunta a la gente que no está metida en el área cuando yo le pregunto a mi familia por ejemplo ellos asocian el concepto de economía circular a esta etapa a la reutilización y el reciclaje pero no es solo eso sino que hay que ir a aguas arriba como se dice desde el origen reducir el origen y evitar las pérdidas de materia prima tenemos que hacer más eficiente ese tipo de proceso tenemos que sin duda mejorar la logística y hacer una redistribución de alimentos para la cantidad de gente que habitan el planeta no hacer más no perder ahora en la reutilización hay ciertos conceptos que se utilizan en la economía circular por ejemplo que estos residuos se utilicen en la alimentación animal una cosa que es bastante simple de implementar usos industriales y fertilizantes digestión acá se mete en alguna estrategia del uso de microorganismos para hacer digestión anaerobia posteriormente hacer compostaje y que quede la cantidad mínima de volumen de residuos para incineración y relleno sanitario por ejemplo entonces en Chile ¿quién debería liderar? ¿o quién lidera? ¿quién marca el hilo conductor de estos cambios que se deben dar de aquí en un futuro el Ministerio del Medio Ambiente el Ministerio del Medio Ambiente se creó en el año 2010 y tiene tiene toda una estructura hay una estructura legal que permite y que va a orientar ya sea a la industria a la gente común y corriente a cambiar los conceptos desde economía lineal hasta economía circular no solo esto se da en la industria la economía circular también se tiene que aplicar en la propia casa cómo cómo evitamos la pérdida de alimento cómo compramos lo justo y necesario que necesitamos cómo podemos cómo podemos darle un valor agregado a esos residuos que generan y generalmente los ejemplos son con los vidrios con los plásticos y de ahí hay una serie de iniciativas que son bastante famosas desde por ejemplo la utilización de vidrio y esa botella transformarla en un vaso y poder reutilizarlo son conceptos que hay que ir implementando y que cada uno de nosotros como ciudadanos se tiene que ir metiendo en la cabeza ahora esfuerzos a nivel nacional existen pero todavía están muy aislados entonces todos los esfuerzos ya sea de los industriales de las agencias de gobierno las instituciones gubernamentales tienen que ir orientadas y tienen que ir trabajando en conjunto para que nosotros como ciudadanos quienes nos dedicamos a la investigación estemos alineados no sean esfuerzos personales o esfuerzos de ciertas instituciones les voy a mencionar algunos esfuerzos nacionales por ejemplo se realizó una encuesta que terminó creo que hace una semana atrás para generar una hoja de ruta de economía circular se hizo un levantamiento de distintos industriales para poder generar esta hoja de ruta para poner metas en distintos plazos en las que podamos ir aportando todo hay una ley red que está relacionada con el reciclaje o con la responsabilidad del productor de hacerse cargo de sus residuos tenemos también una agencia de sustentabilidad y cambio climático donde participan entidades participa la entidad de gobierno participa científico participa una serie de gente ligada a este tema también tenemos una cosa importante sin duda para gente como nosotros que hacemos investigación necesitamos recursos para hacer investigación y principalmente estos recursos vienen de parte del Estado y en este sentido Corfo que es una entidad de gobierno que financia principalmente industrias pero también se asocia estas industrias se pueden asociar con universidades y tiene fondos por ejemplo para sumarse a la economía circular es decir financiar proyectos en la industria que permitan hacer estas modificaciones para lograr los objetivos y enmarcarse en una economía circular y también hay esfuerzos de la empresa por ejemplo el programa acción de una serie de industrias a nivel nacional que tiene como meta el cero residuo de eliminación una meta bastante grande ahora ¿cuántos son los residuos en la agroindustria? muchas veces la cifra es difícil encontrarla no es que esté en la página del Ministerio del Medio Ambiente oye estas son la cantidad de residuos que generamos porque es difícil hacer el levantamiento con la misma industria pero se fija hace algunos años atrás fijaron en alrededor de 50.000 toneladas y que vienen por ejemplo de procesos agrícolas como la cosecha la poda pérdida de materia prima y descarte del procesamiento de vegetales una cosa normal porque dentro de un proceso de fabricación de algún producto tenemos que tener una transformación y dentro de esa transformación la masa inicial no termina siendo la masa el producto final siempre hay descarte ahora es ¿qué hacemos con esos descartes? entonces en ese sentido hay distinta alternativa y hay distintos científicos grupos de científicos dentro de la misma UTEM que se dedican a distintas cosas para aprovechar o revalorizar estos residuos por ejemplo lo que se ha utilizado en mayor cantidad es la generación de bioetanol o biogás generación de productos como el compost y algo en lo que yo me centro que es revalorizar o sacar lo que aún sirve que es la recuperación de compuestos bioactivos desde una matriz vegetal por ejemplo agente antioxidante pigmento fibra soluble aceite esencial biopesticida que pueden ser reutilizados y pueden ser para una misma industria una segunda línea de negocio o sea la idea es verlo de esa manera que se puede sacar algo productivo desde esos residuos que ahora tiene valor ser tomarlo a una nueva línea de negocio entonces si ustedes me preguntaran ¿hay alternativas para el tratamiento de residuos? sí ¿con cuál me caso yo? es con los procesos de separación por membrana llevo más de 7 años trabajando todavía creo y creo que tiene un potencial en distintas industrias entonces me voy a centrar en esto les voy a hablar de esto ahora la pregunta que más de algunos me hará ¿qué es lo que es una membrana? lo definimos de manera fácil es una interfase es una barrera física que permite la separación de ciertos compuestos deja pasar imagínense una hoja de papel y que yo hago pasar a través de esa hoja de papel agua con algún compuesto a lo mejor ese compuesto me queda retenido no logra atravesar esa hoja de papel esa membrana y va a pasar agua por el otro lado entonces me va a permitir la separación y ahí viene el concepto de selectividad o sea las membranas tienen su selectividad es decir permiten retener ciertos compuestos rechazar ciertos compuestos mientras otros logran atravesar las membranas ahora todos los sistemas de membrana requieren una fuerza motriz para provocar esa separación bueno aquí les muestro un esquema un dibujo de cómo funciona cualquier sistema de membrana esto es para un sistema de membranas planas donde por ejemplo como una hoja una membrana polimérica que es como una hoja de papel la ponemos dentro del sistema aquí no sé si se ve con el mouse la ponemos dentro del sistema bombeamos la solución que necesitamos tratar y se va a provocar la separación va a haber un permeado que es lo que no logró atravesar la membrana y lo que quedó retenido se puede recircular e ir concentrando vamos eliminando este compuesto a lo mejor que no queremos que termine en este producto como el permeado entonces le hablaba anteriormente de que los procesos de separación por membrana tienen una fuerza motriz ahora hay distintos tipos de procesos de separación por membrana lo más famoso son el gradiente de presión donde la fuerza motriz y el gradiente de presión y ahí tenemos a lo mejor más de alguno de ustedes ha escuchado este tipo de procesos microfiltración ultrafiltración nanofiltración y osmosis inversa probablemente este lo han escuchado más y si no lo han escuchado yo les voy a contar por qué es tan famosa también tenemos donde la fuerza motriz es el potencial eléctrico y ahí tenemos la electrodialisis al tener un potencial eléctrico distinto podemos separar moléculas con distintos tipos de carga también tenemos gradientes de concentración o diferencia en el potencial químico que permiten generar esa fuerza motriz para la separación y ahí tenemos la diálisis que esta también es famosa por el tratamiento de una serie de gente que tiene problemas con los riñones la pervaporación forward osmosis o destilación osmótica o también otros procesos donde la temperatura es el gradiente o es la fuerza motriz y ahí tenemos la destilación por membrana ahora les comentaba que la osmosis inversa es uno de los procesos más famosos ¿por qué? ¿y por qué es tan famoso ahora? porque tenemos escasez hídrica entonces una de las soluciones es poder obtener agua para consumo humano a través de la desalinización del agua de mar actualmente existen a nivel global 18.500 plantas de osmosis inversa operan en 150 países China es líder con 57 plantas la producción es de alrededor de 99.8 millones de metros cúbicos ahora Chile no está fuera de esto Chile ya desde hace algún tiempo tiene escasez de precipitación y tiene problemas asociados a la escasez hídrica entonces ya existen 23 plantas operando con una producción de alrededor de 5 metros cúbicos por segundo estas plantas actualmente están orientadas en la zona norte que es una zona con una escasez natural hídrica y donde están concentrados la mayor cantidad del esfuerzo minero la mayor cantidad de plantas o la minería del país está centrada en esas regiones y la industria minera requiere una gran cantidad de recursos hídricos para una serie de operaciones entonces muchas empresas han optado por esta alternativa para uso en minería ahora también están proyectadas 12 plantas para construcción en distintas partes del país inclusive en la zona central entonces acá vemos una foto ahí con la bandera de Chile para que no me digan oye la sacaste de otro lado no es una foto de Chile no pegué la bandera y una planta potabilizadora de osmosis inversa que está en la ligua esto es para consumo humano ahora dentro de otros procesos donde la fuerza motriz es la presión la microfiltración ¿para qué nos sirve la microfiltración? primero tiene poros con este tamaño 0,1 a 10 micrómetros es decir partículas bastante pequeñas opera a bajas presiones y se aplica en la clarificación y esterilización por ejemplo esto se utiliza a nivel industrial ampliamente en Italia donde yo estudié particularmente la empresa Parmalat hace una esterilización no con sistemas térmicos sino que con procesos de microfiltración es decir hace pasar la leche y retiene por el tamaño retiene todos los microorganismos entonces requiere muy poco tratamiento térmico y el sabor de la leche es bastante distinta en Chile se utiliza la pasteurización es decir un sistema térmico para eliminar estos microorganismos entonces ahí ya hay una alternativa clarificación por ejemplo de jugos para no tener un jugo turbio se puede utilizar la microfiltración también en la industria vitivinícola algunos lo están utilizando también tenemos la ultrafiltración donde por ejemplo podemos separar proteínas dejando pasar azúcar y agua que tienen un tamaño menor al tamaño de puro de estas membranas que va entre 1 y 10 nanómetros entonces puede retener moléculas que tienen pesos moleculares entre 1 y 1000 kilodalto opera a bajas presiones y permite separación de macromoléculas también se puede utilizar para clarificación de distintos compuestos en la industria de alimentos después tenemos la nanofiltración que aquí la membrana y los tamaños de poros se van achicando no son poros propiamente tal sino que son espacios es una capa activa que no tiene poros definidos sino que es una estructura bastante amorfa pero que permite retener compuesto entre 0,5 y 5 nanómetros moléculas con peso molecular entre 100 y 1000 dalton y opera a presiones más altas porque al tener una capa activa que impide que moléculas más pequeñas pasen se va formando un ensuciamiento y eso requiere que genere una resistencia adicional y eso genera que se utilicen o que se requieran mayores presiones y para qué se utiliza por ejemplo para el fraccionamiento de azúcares y compuestos fenólicos los famosos polifenólicos que tienen una serie de propiedades benéficas a la salud porque tienen capacidad antioxidante antiinflamatoria hay algunos reportes de anticancerígenas tienen una serie de propiedades entonces la idea es recuperar estos compuestos desde residuos agroindustriales por ejemplo y la humosa inversa que permite retención de sales permite obtener un agua casi purificada para consumo humano eso para quienes no conocen de los procesos de membrana ahora cuáles son los materiales hay materiales orgánicos y hay materiales inorgánicos hay membranas metálicas membranas de cerámica membranas de ceolita y las más utilizadas son las orgánicas ¿por qué? porque es más fácil la producción y porque son más baratas entonces las membranas tienen una serie de propiedades por las cuales uno la elige y selecciona muy bien la membrana de acuerdo a lo que quiere separar y a las características de la materia la materia prima o la matriz que vamos a utilizar y las propiedades de las membranas dependiendo de los polímeros que se utilicen pueden tener pueden ser hidrofílicas pueden ser hidrofóbicas pueden tener carga iónica pueden tener afinidad para generar enlace con ciertos ciertos productos que uno quiere efectivamente eliminar ahora dentro de las estructuras de la membrana por ejemplo aquí tienen una foto en un SEM existen membranas simétricas que se denominan simétricas que tienen el mismo tamaño de poro a lo largo de toda la estructura por otro lado en procesos donde yo requiero separar compuestos más pequeños como ultrafiltración nanofiltración y osmosis inversa este soporte que tiene tamaños de poro más grande no me sirve entonces tengo que dentro de la fabricación agregarle una capa activa que es la que se ve acá y este soporte tiene tamaños mucho más pequeños y por eso es una membrana simétrica como ustedes pueden ver acá en la imagen hay un soporte y hay una capa activa que tiene una resistencia adicional entonces ahora la idea es pasar del laboratorio a una planta piloto y después a nivel industrial la idea es que esto se aplique a nivel industrial que nos permite efectivamente combatir efectivamente el cambio climático y a nivel industrial tenemos tenemos módulos de membrana por ejemplo el prate and frame que son básicamente membranas planas que uno las va colocando y permite trabajar para ultrafiltración la configuración la configuración o el módulo de membrana más famoso se llama spiral one que son membranas planas que están enrolladas y eso aumenta en un espacio pequeño aumenta el área de membrana entonces acá tenemos algunas fotos y estas se aplican principalmente en nanofiltración en mosia inversa las plantas si ustedes alguna vez visitan o trabajan en alguna planta en mosia inversa van a ver que utilizan membranas spiral one también hay membranas tubulares y estas se utilizan por ejemplo en membranas de cerámica también hay membranas capilares donde son muchas fibras de un diámetro interno 0,5 a 3 milímetros que van dentro de un módulo esto permite aumentar el área de contacto y es decir poder tener una mayor área en un espacio más pequeño porque no queremos plantas gigantescas queremos el concepto de intensificación de proceso ojalá meter adentro de un container dos containers una o dos etapas unitarias que permitan hacer separación y hay membranas también de fibra hueca que son prácticamente como pelos con diámetro muy pequeño diámetro exterior de 50 a 200 micrómetros son como un pelo de la cabeza entonces el área acá es muy gigantesca pero tiene ciertas dificultades por ejemplo estas son muy susceptibles a ensuciamiento en comparación con membranas capilares o membranas tubulares ahora dentro de la configuración del proceso nosotros tenemos distintas formas de operar yo les decía anteriormente cuando les mostraba un dibujo inicial que tenemos que bombear el sistema y tenemos una corriente de salida que es el permeo lo que logró atravesar la membrana y tenemos una corriente de retenido lo que no logró atravesar la membrana y podemos recircular podemos tener esta configuración que se llama recirculación total donde yo bombeo el fluido logro la separación obtengo un retenido que lo alimenta el tanque de alimentación y tengo un permeado que también lo alimenta el tanque de alimentación ustedes se preguntarán ¿y este qué sentido tiene? tiene un sentido para estudiar a nivel científico cómo se va a comportar la membrana con una concentración estable en la alimentación entonces por eso hacemos experiencia vamos midiendo los flujos vamos midiendo los compuestos que están permeando los que están quedando retenidos y vamos viendo la eficiencia sin tener que operar con 100 metros cúbicos operamos con 5 litros y mantenemos la concentración del estanque ahora por ejemplo como les mencionaba de la empresa Parmalat que hace una esterilización a través de membrana podemos utilizar esta configuración que es un sistema batch donde yo alimento y voy separando constantemente el flujo de permeado es decir aquí obtengo la leche sin microorganismos mientras voy concentrando acá los microorganismos que me dan quedando entonces este es un producto final de aquí va un envasado aséptico y a distribución tenemos otros procesos que esto se da a nivel industrial donde yo necesito velocidades de flujo necesito presiones dentro del sistema que me requieren el uso de más de una bomba ok y eso se llama fit and bleed y también por ejemplo en procesos donde tengo un ensuciamiento muy grande yo puedo utilizar un proceso que se llama diafiltración es decir que puedo agregar constantemente el solvente o no constantemente para ir diluyendo en el estanque de alimentación y poder tener mejores performances si yo quiero separar un compuesto particular y quiero prácticamente clarificarlo y eliminar todos los compuestos que vengan dentro de esa matriz puedo utilizar esto la diafiltración entonces al inyectar constantemente voy removiendo lo que no me sirve va logrando pasar a través de la membrana y me quedo con lo que yo quiero en el retenimiento un compuesto particular que tengo una aplicación industrial por ejemplo ahora ¿cuál es el gran problema de las membranas? o sea cuando uno habla de membranas tiene que hablar de ensuciamiento es imposible no existe no va a existir nunca una membrana que no se ensucie y eso ¿por qué? porque yo voy como la membrana tiene una selectividad voy reteniendo ciertos compuestos y ciertos compuestos que no van a lograr atravesar la membrana y esos compuestos van quedando retenidos yo voy circulando esta solución pero van quedando retenidos y se va formando una capa una capa gel que se denomina y esta capa gel va aumentando su concentración y provoca dos cosas es una resistencia adicional entonces lo que va a permear a lo largo del tiempo va a ir disminuyendo eso es inevitable y también como yo voy a tener una mayor concentración acá con respecto al bulk o al centro del flujo que yo tengo parte de estas moléculas va a haber un flujo de difusión en este sentido ¿ok? no lo que yo quiero que es permee va a ir hacia el otro lado entonces una resistencia adicional ahora ¿esto se puede controlar? sí y todos los científicos estamos metidos en esto buscando cómo resolver este tipo de problemas cómo minimizar este ensuciamiento entonces dentro del tipo de ensuciamiento puede haber de distintos tipos por ejemplo partículas imaginemos una matriz compleja donde hay más de un compuesto tengo sales tengo azúcares tengo proteínas tengo compuestos fenólicos tengo una una serie de compuestos y esos compuestos van a tener distintos tamaños y por ende se puede provocar un bloqueo completo del polo es decir una molécula entró dentro de un poro y lo bloqueó y ahí lo que me va provocando es que voy disminuyendo el área de contacto el área de transferencia entonces por ende va a disminuir el flux de permeo ahora moléculas más pequeñas pueden entrar dentro de esta superficie y bloquear internamente el poro también pudo tener un bloqueo parcial partículas que van quedando ahí en la superficie que no entraron dentro del poro y que pueden ser removidas por ejemplo con cambios en velocidades del flujo o distintas turbulencias y también puedo tener como les mencionaba antes la formación de una capa gel ¿ok? entonces hay distintos modelos acá yo les muestro uno nomás pero hay distintos modelos y una serie de modelos fenomenológicos que permiten el estudio y el entendimiento de qué tipo de ensuciamiento yo tengo y al entender el tipo de ensuciamiento puedo eliminarlo puedo ir minimizándolo ¿ok? ahora ¿cuáles son los factores que afectan el flux? bueno acá hay dos líneas la gente que se dedica al trabajo con membranas tiene dos líneas principalmente una es dedicarse a los materiales propiamente tal es decir modificación de materiales modificación de superficie utilizar distintos polímeros utilizar aditivos que permitan minimizar ensuciamiento y gente como yo que se dedica al proceso y se dedica a estudiar básicamente cómo afectan las condiciones operativas y tenemos dentro de los procesos de membrana distintos factores que afectan cuánto atraviesa la membrana y cuánto queda retenido y uno es la presión como les mencionaba anteriormente si yo voy aumentando la presión del sistema voy obteniendo mayor flux de permeado o sea mayor mayor cantidad de partícula y de solución logra atravesar la membrana pero ojo cuando hay un punto en que ya se formó esa capa gel si yo aumento la presión lo único que provoco es que esa capa gel se compacte y eso significa producir y empeorar el flux de permeado porque al compactarse se pone la resistencia adicional se incrementa ¿ok? entonces también estudiamos cuál es el punto cuál es la presión crítica en la cual nosotros podemos trabajar para minimizar el ensuciamiento porque después de eso solo significa gasto energético sin provocar ningún resultado ahora tenemos también la concentración de alimentación no da lo mismo trabajar con una solución deludida que trabajar con una solución muy concentrada porque al tener soluciones más concentradas el ensuciamiento va a ser mayor porque hay una mayor cantidad de partículas que pueden provocar este ensuciamiento ahora la temperatura como la diferencia de masa y probablemente ustedes lo oyeron dentro de su carrera que tiene distintas implicancias el aumento de la temperatura aumenta la solubilidad disminuye la viscosidad y aumenta los coeficientes de difusión entonces el trabajar con temperatura ayuda sin duda a mejorar los performance de la membrana pero ojo cuando trabajamos con o queremos recuperar compuestos de interés como por ejemplo los compuestos fenólicos hay que tener ojo con la temperatura que uno trabaja porque sobre ciertas temperaturas estos compuestos empiezan a perder capacidad antioxidante antiinflamatoria y las propiedades benéficas que tienen en la salud entonces hay que tener ojo con la temperatura que uno trabaja y tiene que ir evaluando esas pérdidas o no de la capacidad antioxidante o antiinflamatoria de los compuestos en los cuales uno quiere recuperar y la turbulencia del sistema también transferencia de masa que lo vieron probablemente en los cursos que tuvieron al aumentar la turbulencia del sistema yo aumento la transferencia de masa y una cosa importante esa capa gel que se formó sobre la superficie de la membrana yo la puedo ir removiendo con esta turbulencia entonces controlando estos factores yo puedo ir mejorando los performances de la membrana pero hay una cosa interesante que ya hemos visto desde hace mucho tiempo es que hay interacción entre los factores entonces ahí el grupo que trabaja conmigo nos centramos en la utilización de herramientas multivariables que permiten el estudio no solo del efecto de cada factor sino que de la interacción entre los factores para poder lograr optimizaciones múltiples no solo para maximizar por ejemplo el flux de permeados sino que para maximizar la retención de un compuesto o minimizar la retención de otro compuesto todo simultáneamente nos permite encontrar las condiciones operativas a través del uso de estas herramientas de análisis multivariables ahora los residuos industriales ya sea sólidos o líquidos son matrices muy complejas y son complejas en qué sentido en que tienen muchos compuestos dentro de esa matriz entonces ya ahí la utilización por ejemplo de un solo proceso de membrana no es suficiente porque me concentra todo o me deja pasar todos los compuestos y de ahí viene el concepto en los cuales ya hemos trabajado durante mucho tiempo que se denomina los sistemas integrados de membrana es decir utilizar más de un proceso para permitir recuperar distintos compuestos de valor y ahí después les voy a mostrar algunos ejemplos en los cuales hemos trabajado por ejemplo si dentro de esta solución imagínense un residuo industrial tengo compuestos que tienen un tamaño de poro mucho más grande bueno puedo separarlos con microfiltración lo que atravesó la membrana que son moléculas más pequeñas que no fueron retenidas por la microfiltración bueno con una nanofiltración puedo ir recuperando estos compuestos como los compuestos fenólicos o los azúcares y por último si tengo sales por ejemplo puedo recuperar las sales a través de una atmósis inversa de esa matriz todos estos compuestos pueden tener una salida comercial estamos reduciendo los volúmenes estamos reduciendo el impacto en el medio ambiente y también podemos recuperar agua que sería la letra E acá y esa agua la podemos recuperar y podemos reutilizarla dentro del proceso entonces tiene ventajas comparativas los sistemas integrados de separación por membrana ahora si hablamos de matrices sólidas o líquidas tenemos una serie de etapas aquí les voy a mencionar yo no trabajo en todas ellas sin duda tendría que ser un super científico y no existen los super científicos así que por ejemplo si tengo un residuo sólido o líquido si es sólido tenemos que tener una etapa de extracción tenemos que extraer los compuestos de interés como compuestos fenólicos azúcares o otro tipo macromoléculas por ejemplo las pectinas que vienen de los que están presentes en los residuos industriales de la agroindustria entonces podemos utilizar la clásica extracción con solvente orgánico podemos utilizar campo eléctrico podemos utilizar descarga eléctrica podemos utilizar calentamiento microondas extracción con fluidos super críticos sub críticos a lo mejor más de alguno de ustedes ha escuchado de este tipo de procesos podemos utilizar altas presiones podemos utilizar extracciones aceleradas por solvente extracción y extracción asistida por ultrasonido que es uno de los trabajos que hemos hecho con el grupo de la UTEM aplicación a matriz sólida de extracción por ultrasonido para poder recuperar entonces una vez que hacemos la extracción acá ya tenemos un líquido que sería un ril desde un residuo sólido ese residuo sólido puede tener distintas aplicaciones desde alimentación animal o se puede utilizar como compost directamente pero saqué las moléculas que son de interés y que tienen un valor comercial y de ahí podemos utilizar unas podemos entrar a etapas de separación y fraccionamiento podemos utilizar columnas cromatográficas podemos utilizar resina podemos utilizar líquido iónico que está bastante de moda o podemos utilizar procesos de separación por membrana que es lo que me dedico yo después de que vamos separando queremos concentrarlo porque queremos venderlo finalmente y de ahí podemos utilizar también columnas cromatográficas podemos utilizar resina podemos utilizar procesos de separación por membrana y finalmente si lo queremos vender y queremos extender la vía útil por ejemplo esos compuestos de valor podemos utilizar un secado un secado spray o otro tipo de procesos para secar bueno ya vamos voy a ir mostrando algunos ejemplos de aplicaciones reales en las cuales he estado vinculado por ejemplo acá en Chile no es famoso pero en Italia es muy famoso y crece crece solo uno tira un poco de agua sobre todo en la parte sur de Italia uno empieza a regar la calle y aparece una planta de bergamot es como una mezcla entre un limón y una entre un limón y una naranja el jugo de esto no se vende en ningún lado ¿por qué? porque es muy malo es muy malo yo lo probé es muy malo es intomable pero el bergamot tiene una serie de compuestos fenólicos que como les decía anteriormente tienen efectos benéficos en la salud entonces se favorece y más de alguna vez ustedes lo han escuchado probablemente en distintos lados ya sea en artículos en la televisión en programas científicos que se fomenta el consumo de compuestos fenólicos de los polifenoles y nombran algunos que son 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 particularmente interesantes y como les decía antes claro ¿por qué se menciona? ¿por qué se fomenta el consumo de esto? es porque tienen compuestos que tienen capacidad antioxidante antiinflamatoria flavonoide ácido fenólico entonces la idea es recuperarlo recuperarlo desde el jugo porque la cáscara del bergamoto se utiliza para generación de aceite que tiene una salida cosmética pero claro utilizamos solo la cáscara y nos queda toda la pulpa nos queda el jugo y ¿qué hacemos con eso? entonces es un problema para ellos en Italia es un residuo el jugo entonces ¿qué es lo que hicimos acá? bueno hicimos una primera etapa de pectinización y después utilizamos caracterizamos muy bien cuáles son los compuestos que estaban presentes y utilizamos una membrana de ultrafiltración de 100 kilodalton donde podemos recuperar estos compuestos generando una pulpa y estos compuestos los vamos separando probamos distintas membranas desde ultrafiltración hasta desde ultrafiltración hasta nanofiltración y se pueden recuperar alrededor del 52% de los compuestos de interés que después se pueden secar y se pueden vender a industria farmacéutica industria cosmética o para la formulación de alimentos obviamente tal otro de las aplicaciones es el gran problema que tiene la industria de los jugos la industria de los jugos utiliza solo una parte de la fruta y acá hay una cosa interesante quedan todas las cáscaras que tienen un volumen son un volumen significativo de residuo y como bueno probablemente al menos mi abuela me lo dijo en algún momento cómo hace la fruta con cáscara y uno decía ¿dónde sacaban eso? y tenían toda la razón porque en la cáscara se encuentra la mayor cantidad de estos compuestos de interés los compuestos fenólicos dentro de cualquier fruta se encuentra principalmente las concentraciones más altas están en la piel ¿y por qué están en la piel y no en la pulpa? porque como tienen capacidad antimicrobiana antioxidante lo utilizan para protegerse por eso la mayor cantidad porque es lo que está en contacto con el medio ambiente entonces al tener la mayor concentración así permite evitar problemas en el fruto es como su autodefensa es como una coraza y generalmente los procesos productivos eliminan las pieles de la fruta entonces es un gran problema ahora ¿qué podemos hacer con la cáscara del jugo naranja? bueno viene todo el proceso desde sacar aceites esenciales y con la piel podemos hacer una cosa particularmente interesante que es molerla calentarla utilizar procesos enzimáticos y después prensarla y al prensarla obtenemos algo que se llama el presliquor y como viene de la naranja se llama orange presliquor entonces ¿qué es lo que hicimos? obtuvimos este presliquor que acá como se ve en la foto es como un jugo de naranja y esto lo pasamos por un proceso de ultrafiltración y recuperamos sólidos suspendidos es decir macromoléculas y acá como ustedes ven esa era la alimentación del sistema ese era el retenido donde están concentradas estas macromoléculas y obtenemos un permeo que es clarificado no tiene turbidez porque las moléculas que quedaron retenidas en la ultrafiltración están aquí en el retenido y estas macromoléculas principalmente pectina tienen una salida comercial ¿dónde? en la industria de alimentos porque se pueden utilizar como espesante en alimentos para formulación de cremas para formulación de mermelada u otro tipo de alimentos alimentos para niños todos estos formulados se pueden utilizar ahí ahora esto que permeó que logró atravesar la membrana ultrafiltración que es la foto que se ve ahí al pasarlo por una nanofiltración vamos concentrando los compuestos fenólicos que van quedando retenidos principalmente antociano en un 80 y tanto por ciento flavonoide en un 70 por ciento y lo que permea es agua azúcares y minerales ahora si yo pongo otro proceso de nanofiltración puedo recuperar los azúcares y puedo obtener agua finalmente que me permita utilizarla dentro del mismo proceso porque dentro de toda la industria hay un desbalance gigantesco en el agua que se utiliza sobre todo en la agroindustria que se utiliza desde la limpieza de la fruta propiamente tal dentro de los procesos limpieza de los pisos de la planta el consumo de agua es gigantesco y esa agua hasta el día de hoy hay pocas industrias que tienen procesos para recuperarla entonces con procesos de separación por membrana podemos recuperar agua que puede ser reutilizada ahora estos antocianos que lograron quedar retenido y estos flavonoides que quedaron retenidos en la membrana podemos concentrarlo ahora nosotros probamos un proceso de separación por membrana que se llama destilación osmótica es decir utilizamos la diferencia de potencial químico hicimos pasar una solución salina muy concentrada por un lado de la membrana imagínense un intercambiador de calor de tubo y carcasa así es el módulo de la membrana por un lado por ejemplo por la carcasa hacemos pasar una solución concentrada de sal y tenemos nuestra solución que queremos concentrar como hay una diferencia de potencial químico el agua va a atravesar desde la solución que tiene menor concentración va a atravesar la membrana y va a empezar a diluir esta solución entonces vamos eliminando agua y vamos concentrando esta solución pero a baja temperatura a 20 25 grados y al trabajar esa temperatura evitamos que estos compuestos fenólicos pierdan su capacidad antioxidante su capacidad antiinflamatoria y finalmente estos concentrados pueden tener una salida industrial como colorantes colorantes naturales que tienen efectos benéficos en la salud pueden ser utilizados como nutracéutico en la industria farmacéutica o como aditivo en alimento otro problema que tienen en Italia ellos son son famosos por el aceite de oliva y dentro del proceso de la fabricación o la producción de aceite de oliva son los residuos por ejemplo las aguas residuales el olive mill waste water que a través de microfiltración también vamos recuperando estas macromoléculas posteriormente podemos ir recuperando compuestos de interés que como les decía siempre están presentes en mayor cantidad en la pulpa para finalmente a través de destilación osmótica poder concentrar y vender estos compuestos ahora donde se han aplicado también en la industria del azúcar por ejemplo en las torres de difusión podemos prensar esa pulpa podemos ajustar el pH y podemos obtener pectinas entonces aquí hay una ventaja comparativa otro producto que no estaba dentro de la línea de proceso original de la industria del azúcar también podemos tener por ejemplo este jugo que ya fue clarificado podemos a través de homosis inversa poder recuperar agua podemos generar un concentrado que a través de un evaporador y otro proceso de homosis inversa podemos seguir recuperando agua y tenemos un concentrado que finalmente va a una disposición final que es un volumen mucho menor del que había originalmente otro ejemplo en la industria de la cerveza en la clarificación nosotros podemos utilizar microfiltración y podemos obtener mayor cantidad de cerveza que con los métodos tradicionales de clarificación y que utilizan aditivos adicionales agentes clarificantes como bentonita silica gel para producir la desestabilización y que precipiten muchas veces las industrias utilizan grandes concentradores grandes volúmenes que significan inversiones iniciales muy grandes versus un proceso de membrana que son módulos mucho más pequeños para lograr los mismos objetivos y aquí podemos recuperar membrana o sea podemos recuperar perdón podemos recuperar cerveza clarificada y podemos una cosa importante es recuperar los microorganismos que dependiendo si están en condiciones o no utilizarlo o seguir reutilizándolo en la fermentación en la fermentación en los estanques en lo que queda dentro de los estanques de fermentación podemos recuperar cerveza sin duda y podemos concentrar también los microorganismos las levaduras ahora una cosa interesante porque en algún momento estuvieron muy de moda las cervezas con un menor grado alcohólico y generalmente este proceso se utiliza se realiza a través de un proceso térmico para poder evaporar el etanol y este proceso térmico sin duda que tiene una influencia significativa en las características organolépticas del producto final de esta cerveza le cambia el sabor por decirlo así de manera coloquial versus un proceso de por ejemplo osmosi inversa o otro tipo de procesos como destilación osmótica podemos pasar esta cerveza clarificada y podemos concentrar alcohol que puede tener otro destino por ejemplo ahora en problemas de pandemia esto se puede utilizar esto se puede utilizar para la fabricación de alcohol gel y podemos tener una cerveza una cerveza perdón alcohol que se puede utilizar para para fabricación de alcohol gel y también tenemos la cerveza como producto final con un menor grado alcohólico y que va a tener sin duda características organolépticas muy distintas a si se utilizan procesos técnicos ahora el último trabajo que les voy a mostrar en donde hay un concepto que se utiliza mucho se está utilizando mucho en ingeniería química que es la intensificación de procesos este es un proceso que desarrollamos en la UTEM fue a través de un proyecto donde participaron muchos estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana que contribuyeron de manera significativa al logro de los objetivos entonces ¿cuál es la idea acá? Chile es un país vitivinícola como lo mostraban en las primeras diapositivas es un país bastante reconocido no solo por la cantidad de producción de vino sino que por la calidad de los mismos ahora el residuo en la fabricación de vino es el orujo ¿qué hacemos con el orujo? bueno significa un costo para la industria por el traslado y disposición final y lo que tienen que pagar para esa disposición final entonces nosotros dijimos ¿por qué no extraer estos compuestos? ¿cómo lo extraemos? porque es un proceso o sea una matriz sólida entonces no podemos pasarlo directamente por la membrana ¿qué lo que hicimos? utilizamos una extracción asistida por ultrasonido el ultrasonido es una frecuencia una frecuencia sonora y cuando uno agrega un sonicador un equipo y mete el sonotrodo dentro de un medio elástico es decir un líquido provoca pequeñas burbujas ese sonido se proyecta en el líquido y provoca pequeñas burbujas que actúan como un microjet salen disparadas a una velocidad gigantesca y van rompiendo la matriz vegetal al romper la matriz vegetal que es del orujo de uva se van liberando azúcares macromoléculas y compuestos fenólicos que es lo que nos interesa a nosotros entonces después lo clásico lo clásico para nosotros que estamos metidos en sistemas de membrana una microfiltración recuperamos macromoléculas con un destino final como espesante alimentario principalmente pectina lo que logró atravesar fueron polifenol azúcar agua y etanol porque en esta mezcla o sea en la extracción asistida por ultrasonido se ocupa etanol ¿por qué se ocupa etanol? porque los compuestos fenólicos son más solubles en solvente orgánico más allá que el agua entonces se utiliza mezcla de etanol y agua después puedo recuperar los polifenoles que tienen una salida comercial industria farmacéutica industria cosmética industria de alimentos logro atravesar azúcar y agua y etanol después con otra nanofiltración concentro los azúcares que puede tener utilidades por ejemplo en la industria de alimentos como endulzante o puede tener también una salida distintos tipos de alternativas por ejemplo la generación de biotanol utilizar microorganismos ocupando este azúcar para poder generar un combustible y ese combustible puede ser utilizado en el mismo proceso después recuperamos en esta etapa se recupera etanol y agua y esta mezcla puede ser reutilizada nuevamente en el sistema de extracción es decir con este proceso nosotros logramos de un residuo que tiene un impacto en el medio ambiente que genera gases de efecto invernadero sacamos tres compuestos de interés con una salida comercial y pudimos recuperar agua y etanol es decir un proceso tendiente a cero con respecto a los residuos después dijimos bueno lo que se viene lo que ya se está hablando hace mucho tiempo en el área de ingeniería química es la intensificación de procesos como reducimos la cantidad de etapas unitaria porque toda esta etapa unitaria en un escalamiento futuro necesitan sistemas de control necesitan inversiones iniciales necesitan costos operacionales entonces puede que no sea muy atractivo a la industria y desarrollamos un reactor en donde tenemos membranas inmersas dentro de un estanque imagínense un estanque una olla propiamente tal donde tenemos membrana inmersa dentro y con una bomba de vacío mientras estamos haciendo la extracción asistida por ultrasonido mientras estas micro burbujas van rompiendo la estructura vegetal y se van liberando los compuestos nosotros los vamos separando en una sola etapa y después las dos etapas de nanofiltración que es imposible meterlas dentro de una misma etapa unitaria entonces eso logramos logramos no solo hacer un reactor intensificar el proceso sino que dar una alternativa a nivel industrial para la recuperación de compuestos de valor desde la industria vitivinícola nosotros este proyecto tiene un carácter científico aquí resolvimos una serie de problemáticas científicas relacionadas con las membranas con la optimización de los procesos pero sin duda que quedan etapas posteriores para pensar en un escalamiento de ahí tenemos proyectado postulación a otro tipo de fondos que permite escalar esto pasarlo a una etapa de nivel piloto y posteriormente si todo es exitoso a nivel industrial ahora ¿cuáles son yo que soy del área de las membranas ¿cuáles son los desafíos en la ciencia y tecnología de membrana? bueno en marcarse en todos estos conceptos nuevos en hacerse cargo del cambio climático y del impacto que tiene cada uno de estos procesos en el cambio climático y ahí tenemos por ejemplo la integración y la aplicación de la economía circular básicamente reutilizar y reciclar las membranas que se utilizan porque si no claro estamos resolviendo ciertos problemas con ciertos residuos industriales como los ejemplos que les mostré pero estamos generando más residuos por ejemplo a las membranas entonces hay que hacerse cargo de eso y esos son los desafíos que se vienen por ejemplo en distintos procesos la recuperación de estos concentrados ¿qué es lo que hacer con estos concentrados que se van generando? necesitamos sin duda seguir trabajando en los materiales en mejorar estos materiales en hacerlos más resistentes en extender la vida útil y de ahí tenemos herramientas para utilizar herramientas para síntesis quantum dots utilizar solventes que no sean tóxicos eso es fundamental ahora necesitamos darle énfasis a cómo modelamos estos sistemas porque para pensando en un escalamiento necesitamos modelos robustos modelos que puedan predecir el performance de la membrana de manera robusta entonces ahí podemos utilizar simulaciones dinámicas moleculares podemos utilizar herramientas de soporte para la toma de decisiones inteligencia artificial por ejemplo el uso de herramientas multivariables como la que usamos en mi grupo y también necesitamos facilitar las formas de construcción de estas membranas por ejemplo utilizando impresión 3D o impresión 4D que son conceptos nuevos ahora como país cuáles son los desafíos y oportunidades que tenemos sin duda complejizar la economía que tenemos en el país somos exportadores básicamente de commodities materias primas y que en el extranjero esto lo hemos escuchado muchas veces pero tiene que haber un momento en que hagamos puntos de inflexión todos como ciudadanos a nivel nacional las entidades encargadas de esto apuntar a complejizar un poco la economía y es decir dar un valor agregado a nuestras materias primas necesitamos sin duda el Chile está comprometido en eso en reducir el impacto ambiental no solo de la agroindustria sino que la industria minera y la industria acuícola que son las principales de nuestro país y desarrollar productos desde un punto de vista nutricional apuntando a productos saludables ahora con el coronavirus nos hemos visto ahora vamos conociendo un poco más de la cifra de la gente la cantidad de gente que tiene comorbilidad es decir otro tipo de enfermedad asociada como diabetes tipo 2 hipertensión y que muchas de esas han sido asociadas a una malnutrición ok entonces el desarrollo de productos con esa mirada utilizando por ejemplo residuos o compuestos fenólicos sin duda que mata dos pájaros de un tiro y las oportunidades particularmente los procesos de separación por membrana es tratar los residuos líquidos y sólidos también revalorizar los residuos industriales que no sea un gasto para la empresa sino que sea una fuente de otros ingresos generando otra línea de negocio yo siempre me pongo en el caso de la industria de los jugos los jugos tienen un valor comercial que es bastante bajo versus el vender un concentrado de polifenoles entonces a lo mejor en un futuro si implementamos todo este tipo de estrategias de revalorización a lo mejor el residuo para esa industria de jugo va a ser el jugo propiamente tal y no los compuestos fenólicos a lo mejor cambia la dirección de la línea comercial de esa industria y como les decía anteriormente utilizar estos compuestos fenólicos con actividad biológica para la formulación de alimentos aquí les presento a los estudiantes UTEM Sebastián Carolina que ahora está estudiando en el doctorado nuestro el doctorado de la UTEM está Francisca está Carla que hizo la tesis conmigo y después trabajó como asistente de investigación y está Paul ok así que muchas gracias ahora quedo quedo atento a las preguntas ojalá gracias a muchos bien hemos escuchado atentamente tu presentación René ha sido bastante amena bastante entretenida y didáctica a pesar de que hay algunos procesos bien complejos de poder explicar lograste simplificarlo digamos para poder mejorar la comprensión del mismo hay varias preguntas en el chat e incluso me han hecho algunas consultas por whatsapp así que voy a tratar de consolidar digamos las principales espero que nadie se enoje si es que alguna consulta queda afuera en honor del tiempo mira si no está mi correo electrónico lo anotan y me pueden escribir directamente y trataré de contestar lo más lo más pronto posible dentro de las posibilidades que bueno se agradece la disposición si siempre me quedan algunas consultas fuera que no se pueden responder por honor al tiempo pero estamos en la misma universidad así que estamos cerca digamos bien mira la primera consulta que tengo aquí que he rescatado del chat es respecto de la vida útil de las membranas como todo producto como todo material tiene su vida útil tiene su vida o su fecha de caducidad no duran eternamente por lo tanto está afectada por distintos factores entre ellos la presión la concentración de minerales y otros la temperatura viscosidad y otras cosas que tú también mencionaste en la presentación factores críticos pero una vez que es desechada esa membrana una vez que es necesario cambiarla la pregunta que se plantea aquí o que me piden que te la que te la transmita es ¿se puede regenerar esa membrana y volver a reutilizar o en su momento cuando es desechada ¿qué tipo de disposición requiere? ¿es un residuo peligroso? ¿es un residuo sólido industrial no peligroso? esas son digamos las dos consultas en una que me hacen a través del chat perfecto mira la vida útil de las membranas va a depender del tipo de membrana va a depender de la solución que tratemos va a depender del tipo de lavado que hagamos siempre son lavados químicos en general va a depender del tipo de lavado depende de muchos factores por ejemplo en el caso de la mosis inversa las plantas renuevan cada dos años las membranas esa es la vía útil que tiene ok en otro tipo de procesos puede ser menor puede ser mayor la idea es optimizar esto a través de los lavados que sean súper óptimos para poder mantener la vía útil y maximizar el uso de estas membranas pero siempre va a depender del tratamiento de la solución que vamos a tratar y del lavado químico que realicemos las membranas que tienen mayor vía útil sin duda son las de cerámica y las metálicas por una razón lógica tienen mayor resistencia química mayor resistencia mecánica entonces tienen una vía útil muy superior ahora con respecto a la disposición final termina en vertedero no es un residuo peligroso porque si bien se hacen lavados químicos después hay procesos de enjuague entonces no no hay riesgo desde ese punto de vista y se está trabajando hay grupos grupos de allá de Italia donde yo yo trabajé están trabajando en la reutilización de principalmente los polímeros poder agarrar esta membrana desarmarla agarrar esos polímeros y poder fabricar nuevamente una membrana pero eso está está en proceso de investigación no hay no hay proceso resuelto desde ese punto de vista entonces es una de las limitaciones sin duda por eso apuntamos desde el punto de vista operacional a maximizar la vida útil de la membrana gracias René mira hay otra consulta que tiene relación con el con el proceso de desalinización o más bien con las plantas desalinizadoras y preguntan acá si qué te parece a ti si es una solución digamos para abordar parcialmente el tema de la escasez hídrica o es una medida digamos que se puede implementar masivamente para como una posible solución técnica para resolver este gran problema que tenemos desde hace muchos años que el tema de la escasez hídrica que tú también lo planteaste en tu presentación sí mira con respecto el mismo estado de Chile ha planteado distintas alternativas desde desde el desde la reinyección de agua acuíferos para que se mantengan ahí desde desarrollo de infraestructura ruta de agua desde el sur del país hacia el norte son inversiones bastante grandes en ese sentido la instalación de un proceso de homosis inversa es súper viable en cualquier en cualquier lado pero los procesos de homosis inversa tienen sus dificultades como todos los procesos voy a mencionar algunas los procesos de homosis inversa tienen una eficiencia del 50% es decir de cada un litro que yo proceso obtengo 500 ml de agua para consumo humano y el otro 500 son sales concentradas ahora uno de los problemas que se está se está reportando hoy en día cada vez más es el impacto que tiene el tirar nuevamente al mar ese concentrado está provocando un impacto sin duda en el medio y eso tiene que ser remediado y ya hay ya hay empresas que están utilizando distintos distintas estrategias para resolver esta problemática entonces de ahí hay otros procesos de membrana y les cuento que estamos trabajando hemos postulado proyectos ahora hace poco para resolver estas problemáticas con la incorporación de otros dos procesos de separación por membrana es decir desde el concentrado que yo obtengo desde la homosis inversa no destinarlo directamente al mar sino que aplicar una destilación por membrana donde se pueden ocupar ahí la fuerza motriz y la temperatura entonces esa diferencia de temperatura hace que se evapore el agua a 30 grados 25 grados vapor de agua atraviesa la membrana y puedo recuperar más agua puedo aumentar la eficiencia desde el 50 hasta el 80 90% el problema que se genera es que de ahí se genera un concentrado mucho mayor y que va a tener un impacto en el medio ambiente al tirarlo directamente al mar pero ahí podemos aplicar otro proceso de separación por membrana que se llama forward osmosis o osmosis inversa retardada donde yo por ejemplo puedo colocar otra solución que puede ser un residuo industrial que yo quiero concentrar y al tener diferencia potencial químico atraviesa el agua y voy diluyendo esa agua ahora como se genera ojalá me entiendan como atraviesa agua al otro lado de la membrana y a otra tubería se va a generar un aumento del volumen ese aumento del volumen va a generar un aumento de presión y si yo en la salida de esa cañería coloco una hidroturbina puedo generar energía eléctrica entonces estoy diluyendo eso que provocaba un impacto negativo en el medio ambiente lo estoy diluyendo y además estoy generando energía esas pueden ser alternativas hay distintos tipos de alternativas también se puede utilizar estos concentrados y poder llegar a una concentración o sea a un desecho final cero si es que nosotros por ejemplo empezamos a cristalizar todos los minerales que están en el agua de mar y podemos darle una salida comercial sin duda pero eso está en estudio estamos bueno hay muchos grupos a lo largo a nivel mundial tratando de mejorar las mosas inversas pero es un proyecto viable por eso ya hay veintitantas plantas en Chile y se están proyectando muchas más porque es viable es una alternativa que se da en el corto plazo perfecto gracias mira hay una hay una consulta que tiene relación con lo siguiente durante las últimas décadas sin duda que los costos operacionales del proceso de los mosas inversas y de las plantas desalinizadoras bajo el proceso de los mosas inversas ha ido disminuyendo y ha hecho que que sea factible su implementación a distinta escala en el mundo y también en Chile y se ha considerado en las últimas décadas siempre el aporte de energía de provenientes de fuentes digamos no convencional convencional digamos carbón petróleo y otros ¿cuál es tu visión respecto de la incorporación o de la integración de energías renovables en estos procesos desalinizadores en términos de costo final? ¿es posible de alguna forma la integración con estas energías renovables poder disminuir en algo los costos operacionales de estas plantas o tú dirías que podría mantener si más bien la disminución de los costos iría por otro tipo de situación como el tipo de membrana o la optimización de los procesos industriales u otro? No, mira es muy interesante esa pregunta porque los mayores costos asociados a un proceso de osmosis inversa son relativos a la energía requerida y por qué se requiere mucha energía porque cuando yo retengo sales y quedan en la superficie de la membrana se genera se genera una presión osmótica ok que en osmosis inversa o la presión osmótica del agua de mar es alrededor de 25 bar entonces yo necesito la energía necesito una bomba que supere esos 25 bar para que recién permee una gota una gota de agua entonces los procesos de osmosis inversa trabajan a 60 bar 50 bar o hay otros que trabajan a 80 bar y para llegar a esa presión necesito la utilización de bombas de alta presión y esas consumen mucha energía entonces sin duda y se está trabajando hay varias publicaciones y proyecciones modelamiento relacionado con el uso de energías renovables no convencionales además tenemos que considerar que Chile está comprometido de aquí al 2025 a cambiar los porcentajes de energía del aporte de energías renovables no convencionales entonces hay compromisos de todos lados y sin duda nosotros tenemos ventajas comparativas sobre todo en el norte del país para poder utilizar este tipo de energía entonces sin duda que hay esfuerzo y se está orientando procesos como la MOS inversa a la utilización de energías renovables no convencionales bien René mira llega el momento que tengo que hacerte la última consulta yo sé que muchos de los asistentes se van a enojar conmigo porque están haciendo hartas preguntas a través del chat pero bueno como tú ya lo mencionaste está tu correo disponible las consultas que no han podido ser respondidas acá pueden comunicarse directamente con René quien ha tenido una excelente voluntad para poder acceder a este seminario y también lo va a tener para poder contestar todas las dudas y consultas que tengan los asistentes y la última René tiene relación con los desafíos con la mirada de futuro de país ¿cuál dirías tú que podrían ser los principales desafíos que tenemos que abordar como país como sociedad y cuestiones que tengamos que resolver complejas en el futuro y abordar en este contexto del tratamiento de RILES ¿qué cosas están pendientes que es lo que tenemos que abordar para poder resolver en el futuro? Sí, mira yo creo que los grandes cambios se pueden dar de dos formas una forma en la forma restrictiva obligatoria a través de legislaciones y la otra a nivel cultural yo creo que las dos pueden ir de la mano porque una zona a corto plazo otra zona a mediano y largo plazo pero tenemos que apuntar como sociedad a estos dos desafíos el día que cada uno se cuestione cómo se maneja en su casa propiamente tal cuánto cuánto desecho genera qué hace con los desechos qué tipo de productos puede elegir bueno mucha gente elige básicamente por precio y no tiene la posibilidad de elegir por otro tipo de parámetros pero yo me imagino un mundo en algunos años más un mundo ideal por decirlo así en donde cada una de las personas considere por ejemplo cuántos cuántos gases de efecto invernadero genera cada una de las industrias y opte por productos que generan menos efectos y eso va a forzar sin duda a las industrias cuando el consumidor final genera este tipo de elecciones sin duda que las empresas van a tener una fuerza motriz para ir cambiando yo creo que en el mediano plazo y se está haciendo ir haciendo un poco más restrictiva una serie de legislaciones y también tiene que haber fomento tiene que haber fomento por parte de las entidades gubernamentales no solo para ir investigando más allá ir concentrando a problemáticas reales los fondos destinados a investigación sino que apoyo a la industria también porque muchas veces a lo mejor mucho industrial no sabe cómo implementar esto porque no entiende muchos conceptos entonces es prácticamente imposible hacerlo solo entonces tiene que haber un trabajo mancomunado que nos permita hacer frente a esto porque ahora como les decía inicialmente no es trending topic la gente no anda hablando todos los días ni en su casa mientras almuerza o cena habla del cambio climático eso es bastante poco lo que se da pero todavía todo el mundo habla hoy en día del coronavirus entonces en algún momento yo espero que este tipo de temas que no tengamos que llegar a ver las consecuencias o sea que no tengamos que ver a que nos hagan un racionamiento del consumo de agua para poder decir oye sí efectivamente tenemos escasez hídrica bien bastante clara la respuesta René no queda más que agradecer en primer lugar a nuestro expositor por supuesto René Rubi a todos nuestros asistentes a todos nuestros participantes que han estado hoy día atentamente escuchando tu presentación y contar que estoy muy feliz porque hemos tenido un pick de asistentes alrededor de 150 152 participantes por lo tanto ha sido bastante agradable tener esa noticia y además por supuesto de escucharte con tu grata presentación tengo que nuevamente agradecer la presentación agradecer a los participantes que se hayan tomado este tiempo para poder asistir y compartir con nosotros esta experiencia que se están desarrollando en la universidad abordando y conociendo también estos nuevos desafíos que se presentan en el futuro en este contexto y no queda más que despedirlo simplemente e indicarles un pequeño detalle la grabación de este seminario va a estar disponible en el canal de YouTube que tiene la universidad y además a cada uno de los correos que están registrados y a los que están también acá en el chat indicando su correo también se les va a enviar el link para que puedan acceder a la grabación para que puedan tener nuevamente acceso a ella y algunos si es que no tuvo digamos o tuvo inconvenientes de conectividad en algún momento puedan tener la grabación completa y visualizarla con mayor tranquilidad en algún momento en su núcleo familiar así que agradecerles a todos y lo último sería que yo dejé en el chat también permanentemente ahí la encuesta de satisfacción para que alguien también pueda copiar el link e ir a contestarla en este minuto y si no es así no puede contestarla ahora también se les va a enviar a su correo electrónico la encuesta para que puedan amablemente contestarla así que agradezco la participación a todos muchas gracias por este importante seminario esta importante charla técnica así que nos veremos esperemos en una próxima oportunidad con un tema tan o más importante y tan interesante como el que ha puesto nuestro expositor René Rubí agradecidos a todos por la asistencia y muchas gracias por su presencia en nombre de la Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencia de Construcción y Ordenamiento Territorial y de la Carrera de Ingeniería Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de nuestra universidad muchas gracias y hasta pronto